Infraestructura y vivienda, José Luis Benito, como un llamado a cuidar la red vial del país, luego de que el martes en compañía del presidente Jimmy Morales, hallaron daños causados por transportistas a la carretera recién mejorada, que conduce de la salida de San Juan Ostuncalco hacia San Pedro San Marcos. Miren esto, la carretera acaba de ser terminada, se está haciendo una supervisión final, y en la fotografía del lado derecho, ustedes ya observan sobre la cuneta, rajaduras de la cuneta, donde están las huellas del transporte pesado, las huellas de los neumáticos del transporte pesado que se metió a la cuneta, están agarrando la cuneta como que fuera una rampa para poder accesar a los terrenos que están al lado de la carretera, a la par de la cuneta. Y este fue el peor de casos, encontramos seis situaciones iguales en un trayecto de 500 metros, y este fue el peor de todos los casos. Han llegado a colocar costales con arena, tapando la cuneta, para poder montar ahí el transporte y no sienta la grada debajo de la cuneta y vuelva a subir, sino que pase de largo y poner la cuneta a nivel de la carretera. ¿Y qué están haciendo con esto? Están quebrando toda la cuneta, la cuneta es la vida de la carretera. El objetivo de la cuneta es que el agua corra abajo del nivel de la carretera, para que corra río abajo y no el agua corra sobre la carretera y empiece a hacer todo el daño que después se forman los baches, porque hay permeabilización del asfalto por la continua correntía de agua que pueda suceder. Y estamos viendo una obra que se pagó con los impuestos de todos los guatemaltecos, de 148 millones de quetzales, entregándose nueva y hasta raga.